La señora Gail Walker, directora ejecutiva de la Fundación Interreligiosa por la Organización Comunitaria Pastores por la Paz de Estados Unidos. Dear Cuban Heroes, René González, Fernando González, Ministros, Caridad Diego, hermano Oscar Rivera y estimados panelistas, organizadores de la conferencia, hermanas y hermanos de todo el mundo. Es para mí un gran honor estar aquí hoy para dirigirme a esta cuarta conferencia por el equilibrio del mundo en ocasión del 60 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Estoy agradecida por esta oportunidad de hablar sobre la importancia de la solidaridad internacional en esta era del neocolonialismo y en una época en que muchos en el mundo son atacados por una ideología fascista. La importancia de la solidaridad internacional adquiere un nuevo e importante significado. Esto se hace evidente en los Estados Unidos, donde el imperio estadounidense ahora está dirigido por un egocéntrico, odioso emperador que está conocido por un egocéntrico. Este septiembre pasado decidimos al presidente Díaz Canel en Harlem, en Nueva York. Durante su primera visita oficial fue grato darle la bienvenida en Harlem y en la iglesia de Riverside. Darle la bienvenida en el mismo lugar donde dimos la bienvenida a nuestro amado Fidel Castro durante su última visita a la ciudad de Nueva York. Y por supuesto, nunca podremos olvidar el significado de la solidaridad recíproca de Cuba. Nuestros amigos cubanos fueron los abanderados en la solidaridad internacional, a pesar de las penurias y sacrificios a que ha sido sometido su pueblo debido al cruel bloqueo. El pueblo cubano ha logrado grandes objetivos, y no solamente para la isla, sino para la comunidad internacional también. De todos los ejemplos, Cuba bajo la dirección de Fidel Castro, inspirado por la visión de José Martín, ha ofrecido al mundo algo que no podemos olvidar en este momento histórico. Hace 60 años, Cuba celebró su victoria sobre una de las tiranías más brutales en este hemisferio. Durante estos últimos 60 años, Cuba ha construido una revolución paso a paso, a pesar de las presiones del imperio estadounidense. Y nosotros, los que estamos aquí en este salón, y los amigos en todas partes del mundo comprometidos con la justicia, son los verdaderos vecinos y amigos de Cuba. Y nos sentimos eternamente agradecidos por los logros obtenidos por esta isla en la esfera de la salud, la educación, el medio ambiente y en muchos otros sectores. Es una ironía cruel que Cuba, un país tan pequeño, que tanto le ha dado al mundo en términos de salud, se le niegue acceso a medicamentos y equipos médicos fabricados total o parcialmente en los Estados Unidos. Ustedes saben que una pequeña parte de una maquinaria se produce en los Estados Unidos, Cuba no lo puede comprar ni directamente a los Estados Unidos ni a ningún otro país. Pero esto no es solamente una fuente de penuria para Cuba, sino que es un ejemplo de la naturaleza extraterritorial del bloqueo, que no respeta el derecho soberano a otros países de relacionarse con Cuba. Es una violación del derecho internacional y una razón más para continuar luchando contra la ley Helms-Burton. ¿Quién puede acusar a Cuba de tratar de buscar la ayuda de estadounidenses? Comparamos la política de Estados Unidos hacia Cuba y la política de las interesadas de Cuba de compartir sus recursos médicos, doctores. Y personal médico con Estados Unidos sabemos que Cuba tiene tratamientos exitosos de los cuales el mundo puede beneficiarse.